El segundo de los hermanos, somos dos varones y dos chicas de los cinco años. Mis padres se separan y entonces nos tuvimos que separar todos. Fue un momento bien difícil para mí, porque uno como hijo siempre quiere el cariño de madre y padre que estén juntos. Entonces fue bien chocante porque yo recuerdo que mis padres sí se llevan bien, pero en ese entonces cuando se separaron había muchos problemas. Y me afectó muchísimo tanto a mí como a mi hermana. Mi hermana tenía cuatro años y yo tenía cinco años en ese entonces y nos tuvimos que separar. Resulta que cuando mis padres se separan, pues vamos a hacer nuestra vida. Yo, mi mamá y mi hermana, mi hermano tenía su vida aparte también, estaba haciendo su vida aparte. Entonces ahí empieza mi vida, entonces empiezo lo que es el colegio nuevamente en otro lugar. Empiezo desde cero prácticamente en otro lugar. Y mi madre conoce a otra persona, que es mi padrastro, que es la persona que quiero también como un padre porque me crió desde pequeño. Entonces voy haciendo mi vida normal con mi madre y mi hermana en el campo donde vivíamos hasta que a los 15 años me toca emigrar a Estados Unidos. El dejar su amada Cuba y a su madre a los 15 años ha dejado huellas imborrables y recuerdos que lo han marcado de por mí. Mi mamá no me quería dejar ir, mi mamá no quería dar el permiso para que yo me fuera, pero creo que fue la mejor decisión que ella pudo haber tomado. Yo le decía, mami, ¿cómo tú no me vas a dejar ir a mí? Yo acá no tengo futuro, no me veo futuro acá en este país, te quiero sacar a ti adelante también. Entonces fue una decisión bien difícil porque no sabía cuándo nos íbamos a volver a encontrar. Fue un momento de felicidad, pero al mismo tiempo la tristeza más grande que he vivido en mi vida. Porque con apenas 15 años separarme de mi madre fue un paso y una decisión sumamente difícil, sumamente difícil. Cuando llegó el momento de la despedida ya fue con nosotros al aeropuerto y ha sido el día que más he llorado en mi vida. La despedida más triste que he tenido en mi vida, así como no sé cuándo te vuelvo a ver y hasta el sol de hoy ha sido la despedida más triste que he tenido en mi vida. Cuando se cierran las puertas del aeropuerto yo me tiro al piso y comienzo a llorar como nunca en mi vida he llorado. Cuando llego a Miami me choca mucho lo que es la cultura, pero bueno, adelante confié en mí, dije bueno voy a dar todo lo mejor de mí, sé que me va a ir bien. Y poco a poco empecé a encajar en un país nuevo, empecé a sentir la cultura, aprender el lenguaje, estudiar y enfocarme mucho más en mis cosas y en mi futuro. Cuando ella me graduó quería seguir en la universidad, quería seguir estudiando, pero ¿qué pasa? Que en ese entonces mi idioma todavía no estaba completamente bien y fallaba unos exámenes que necesitaba pasar para tener mi diploma de 12 grado. Entonces mientras tanto como no podía entrar a la universidad me puse a trabajar, salí a la calle a trabajar. Estaba como en unas oficinas de limpieza, cargado de que como que todas las oficinas estuvieran en orden, limpiaba, literalmente limpiaba. O sea, limpiaba, era como un equipo que me ponía encima y pasaba el vacuum en toda la oficina. Después de esto, en el transcurso del tiempo que voy haciendo las cosas y mientras va pasando el tiempo en Miami, voy descubriendo el mundo de la fotografía, el modelaje. Y entonces como que me empezó a llamar la atención, empecé a conocer personas que trabajaban en ese mundo, veía lo que ellos hacían y yo decía como que me gusta. Y entonces poco a poco fui intentando hacer fotografías y me empezó a gustar demasiado. Era como que, no sé, me sentía bien haciendo eso. Ahí empecé como a los 18, 18, 19 años. Al principio cuando yo empecé no me pagaban absolutamente nada. Era como que me hacía las fotos para mí o para si alguien le gusta, pero no como un adjetivo profesional, tipo cosas pequeñitas. Se da la oportunidad de un reality en Miami, se llama Enamorándonos. Y estuve como dos o tres días, la chica me dijo que sí, después me dijo que no. Pero resulta que cuando me dice que no, yo dije, bueno, ok, entonces ahora me voy a casa supongo. Y cuando me voy a casa, al próximo día, me llama la producción y me dice, ¿quieres ser parte del programa? Y entonces ahí estuve dos temporadas en ese reality. Estoy lo mejor de mí todos los días y trabajo durísimo para que podamos estar juntos, para que tú estés bien allá en Cuba. Nunca jamás me imaginé estar tanto tiempo separado de ella. Cuando tomamos la decisión de que yo tenía que abandonar mi país, yo pensé que iba a estar pronto conmigo en Estados Unidos, pero no fue así. Sí, han pasado ya 10 años, todo se me ha complicado. He estado en muchos abogados, en muchas cosas. He perdido demasiado por cuenta de que no he podido, por cómo es la política entre Cuba y Estados Unidos. Pero es verdad que quiero decirte, mami, que te amo con la vida y que estés súper orgulloso del hijo que tienes al lado. Y hablando de tu mami, Renier, para mí, al ver ese video, al ver esas fotografías, era inevitable. Ya ven, como mi mamá, ponerme en el lugar de esa mamá, de desprenderse de un hijo adolescente de 15 años. Yo no sé decirlo con el tema porque mis hijas también están en esa etapa, no sé si me van. Pero el dolor de esa mamá, de temerlo partir, pero también el amor profundo de dejarlo volar a cumplir otros sueños y metas, realmente es maravilloso y profundo el amor de una madre. Yo quería preguntarte, porque fuiste chiquito, un joven de 15 años es un niño. Cada una de esas puertas que se fueron cerrando, cada uno de esos no que te iban diciendo en ese nuevo inicio, ¿cómo te hacías sentir y cómo te fueron fortaleciendo? Cada uno me hizo entender a mí que cada uno para mí era una caída, y de cada caída yo tenía que levantarme. Entonces, de cada uno yo tenía que hacer un sí se puede. Y entonces, ha sido un camino sumamente difícil, por muchas cosas que he pasado, pero es lo que me ha hecho más fuerte. Solo, prácticamente, he logrado hacer las cosas que he querido hacer. Porque uno tiene que luchar por sus sueños, luchar por lo que uno quiere. Eres el único, eres tú, eres el propio dueño de tu futuro, de mí mismo. Entonces, si tú no te das fuerza, si tú no te levantas cada vez que te caes, si cada vez que te dicen que no, pues tú dices sí cinco veces, veinte veces, nadie lo va a hacer por ti. Me he dado cuenta en el transcurso de lo que he ido viviendo, quizás no tenga tanta experiencia, porque a menos tengo 24 años, pero me he dado cuenta que tú eres el principal motor de tu vida. Nadie va a estar ahí cuando tú te caes. Sí, vas a tener muchas personas a tu lado, pero tú eres el encargado de hacer que todo fluya de la manera que tú quieres. Entonces, eso me ha hecho a mí muchísimo más fuerte, pero lo que más fuerte me ha hecho es seguir adelante sin mi madre. Me recibió mi familia. Y en aquel entonces, cuando yo me fui de Cuba, no todo el mundo tenía un teléfono celular. Pero mi papá tenía un teléfono celular de los motorolas, de los que se abren y cierran, y le dejamos ese teléfono a mi madre. Entonces, la comunicación era muy difícil en aquel entonces, porque no había internet en Cuba. Entonces, en Cuba el internet es muy retricible, pero en aquel entonces, cuando yo me fui de Cuba, no había internet. Y me tenía que comunicar con ella por correo. A veces los correos eran una o dos veces a la semana, o cuando podía hacer llamadas. Tenía que depender de que mi familia me comprara una llamada para poder llamarla a ella, porque recién estaba llegado, no tenía ni dinero, ni tenía nada. Y entonces tenía que depender de que mi familia era la que me ayudara a yo hacerle una llamada de vez en cuando cuando se podía. Increíble. Increíble. Y me parece que tal vez es muy mal llorar, sentirse, sentirse, recordar, salga. Y una conversación es que también es mucho, porque yo no me imagino que soy una niña de 10 años dejando a mi familia, dejando toda esa protección, pero tú no tuviste otro camino. ¿Cuál fue la primera buena noticia que le diste a tu mamá? Esa primera llamada que le dijiste a mamá, que me salió algo libre, que me dio un trabajo, estoy haciendo esto, saliendo bien del colegio. Yo creo que ella con cada llamada que le daba se pone contenta. Así sea lo que sea que esté haciendo, ella siempre va a estar contenta conmigo y súper recudiosa de mí. Y mucho más ahora que estoy haciendo lo que me gusta, y ahora que tenemos la posibilidad de hablar todos los días, está sumamente recudiosa de mí. Cada llamada es como que un motivo de alegría y un motivo de inspiración para mí cada vez que escuche su voz, se llega de la otra. Y déjame decirte que soy una persona sentimental, pero me cuesta mostrar sentimientos. Quizás cuando ella me caiga a mi casa ahora me ponga a llorar, pero acá estoy siendo lo más fuerte posible, porque a veces muestro a una persona que es un poco fuerte, que no tiene sentimientos, pero en realidad sí tiene muchos sentimientos. Y entonces eso también me hace fuerte. Y así se nota, cómo te has ido fortaleciendo, cómo desde muy pobrecito estas decisiones grandes e importantes de enfrentarte a la vida de alguna forma solo te has fortalecido, y la serenidad o la calma con la que hablas solo es reflejo de la sabiduría y la fortaleza que has adquirido todo este tiempo. Quisiera que le puedas dar un mensaje a aquellas personas que nos están viendo y que de repente están en ese momento donde tienen que o dejar partir a un hijo a cumplir los sueños, o ese hijo, o ese joven que tiene que tomar decisiones de separarse de su familia. ¿Qué les dirías? Es muy difícil tomar una decisión de ese hijo, porque tú nunca sabes cuándo vas a ver a una persona que está partiendo de tu lado, pero siempre y cuando sea para un porvenir, un mejor futuro, creo que son las mejores decisiones. No es fácil, no es fácil pasar por momentos como este, alejarte de tu familia, alejarte de las personas que quieres, pero a veces es necesario tomar decisiones para el futuro estar mejor en tu vida. Y desgraciadamente en muchos países tenemos que abandonar nuestras familias para ir a cumplir otros sueños, porque en nuestros países no tenemos la oportunidad de crecer ni siquiera como persona. porque yo en mi país ni siquiera sabía lo que estuviera haciéndome en estos momentos. Pero todos tengan fe, tengan fe y simplemente crean en Dios que todo va a salir bien. Déjame decirte que hay muchas personas, muchas madres que no dejan salir a sus hijos porque no quieren que se vayan a sus estados. Pero es una decisión que desde mi punto de vista la veo hasta cierto punto bastante bien, porque si yo estuviera jugando en estos momentos no sé qué sería de mí. Y el hecho de yo haberme ido para un mejor futuro, mira, estoy ayudando a mi madre hoy en día a la ayuda y si estuviera ya no pudiera ayudarla, de la manera que él me hiciera quizás. El traje de la fama tiene esta característica de conocer un poco más a profundidad a los diferentes personajes que queremos tanto. Vamos inmediatamente con una siguiente parte. Empecé a tener problemas con mi pareja. No podía abandonar mi sueño simplemente por complacerla a ella. Perdí mi carro, perdí negocios, perdí dinero, perdí muchas cosas. Y entonces ella se sentó conmigo en el colegio de la economía. Pero fue no es así. Tú no eres responsable, tú no tienes absolutamente nada que ver. Ya no tienes problemas de atrás, simplemente que todo se juntó. Y en verdad que fueron tres, cuatro, no sé, dos años que estuvieron. Yo no pregunto nada, porque entre nada no es un tío. Es un tío que no va. El respeto es un tío que no va. Son los compañeros de baño. Tres días quiero en dos parámetros y mucho menos de conseguirse la vida. Tres días como un tío que no. Tres días como un tío. Tres días como un tío que no es un tío. Y entonces ella decía, y yo no me cruzo a eso. Se daba una asunidad. Donde ya no tengo una productora, donde tengo manager, donde constantemente me decía, entre dos veces siete, me acababa así, porque tanto era diferente. Decía muy poco más. O sea, como logré un entrenamiento, esto no puede ser, esto no puede ser la cosa que hicieron, un pequeño marido virtual, pero bueno, parece que sí, es el pensamiento que yo digo, no estoy pensando bien, no puedo hacer eso, porque no me quiero decir, es el pensamiento que yo quiero decir, es el pensamiento que yo quiero decir, es el pensamiento que yo quiero decir, Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.